tomándose en un bloque o en un almohadoncito, vamos a empezar un rato sentadas. Voy a silenciar micros, así queda bien la grabación. Vayan acomodándose en una postura cómoda, con la espalda bien recta, puede ser si lo suelen practicar o lo están empezando a practicar, un medio loto, o un loto que desarmen luego si les empieza a resultar molesto. Vamos a empezar con un ratito de ejercicios de respiración, importante para eso entonces sentir que podemos acomodar los hombros, la columna para que el pecho esté abierto, las palmas de las manos hacia arriba, de índices y pulgares juntos en mi anamura. Cerra los ojos si aún no lo habías hecho. Quédate un tiempo de ir a conectarte hacia adentro. Nos resulta fácil, es lo que hacemos todo el tiempo, estar hacia afuera, con los sentidos alerta hacia el entorno. Ahora de a poquito, a veces toma algunos minutos, algunas respiraciones, te vas volcando con tus sentidos hacia tu interior. Fíjate si podés percibir tu postura, la posición de tus hombros, de tu espalda, y fijándote si necesitas, si sentís hacer algún ajuste para que la sensación de estar sentada con la columna alargada sea lo más fácil y cómoda posible. A veces hay tensiones que no tienen sentido de retener, chequea los músculos de tu cuerpo, la cabeza, el rostro, el cuello y los hombros. Sentí la zona del pecho, de las costillas, del abdomen, todo a tu espalda, las caderas y tus piernas. Dejas la materia manifestada más densa, que es el cuerpo físico, conéctate con lo que puedas encontrar, a nivel de lo que le llaman yo, es el cuerpo mental. La capacidad de recordar o de proyectar, a veces está muy activa. Empezás a dirigirte hacia el momento presente, y para eso usas tu respiración. Inhalación profunda, exhalación profunda. Profunda y cómoda, así como hacías hace un rato, chequeando y sintiendo el cuerpo que esté elevado y cómodo. Lo mismo con tu respiración, que sea profunda y honesta en esa profundidad, sin generar tensiones innecesarias de nuevo. Sentí que podés entonces irte autoguiando hacia un estado de equilibrio cuerpo-mente, a través del contacto con la presencia, con este momento, con tu respiración. Empezamos a prepararnos para hacer algunos ciclos de respiración kapal vati, o respiración de fuego, bombeando el ombligo. A veces si están menstruando, pueden preferir no hacerla, y está bien, quedan en respiración larga y profunda. Lo mismo si alguna de las embarazadas luego hace esta clase, reemplazan la respiración por larga y profunda. Las respiraciones de transición van a ir preparándote al inhalar, presta más atención de elevar el pecho, y que quede elevado, mientras que exhalas. Vuelve a repetir, inhala profundo hacia el tórax, espalda alta y pecho. Exhalas sin hundir tu pecho. Y ahora sí, inhala profundo, y luego empezás a bombear rítmicamente el ombligo hacia adentro, hacia arriba. Encontra tu ritmo, sosténelo y si estás cómoda, no solo el ombligo, sino parte baja del abdomen, es la que se va impulsando hacia adentro y hacia arriba. Si te das cuenta que apretás la garganta, frenás, relajás, y volvés a enganchar, vamos a estar un rato más. Fíjate si te ayuda, ojos cerrados, mirá al entrecejo, mantener el bombeo. Últimos segundos. Un bombeo más, luego profundo de corrido, inhalás, inhala más, llénate de aire, retené el aire adentro. Calma en tu mente, exhala lento, largo y profundo, vaciate de aire completamente, retención a pulmones vacíos, calma para poder alargar el tiempo. Lentamente dejas que ingrese el aire, fijate si el cuerpo no quiere respirar, no lo fuerces. Observa la sensación energética de estrada práctica, de pranayama. como es ahora, habitar y sentir cuerpo y mente. y ahora lentamente, relajadas la posición de tus manos, vas a llevarlas hacia el piso, a los lados de tus caderas, las yemas de los dedos conectan con el suelo, empujá con los dedos hacia abajo para llevar el pecho hacia arriba, luego rotás los hombros externamente, las palmas apuntan hacia los costados y hacia arriba. Inhala profundo, alarga tu espalda, brazos al cielo, si llegás cómoda, juntas las manos, si no, manos paralelas, mirá hacia arriba, salvo que te moleste el cuello, que tengas lesión cervical, mirá al frente, quédate ahí y respira. Sentí cómo se va alargando la cintura, ahora exhalando por los costados, vas bajando a poquito los brazos, rota hombros externamente, inhalá y lleva las manos, ahora sobre los hombros, o lo más cerquita que llegues, y empezá a hacer círculos desde tus codos, se juntan los codos hacia adelante, luego van hacia arriba y hacia atrás. Cuando van los codos hacia adelante, exhalás, cuando van hacia arriba y atrás, inhalás. Profunda la respiración, el movimiento profundo, pero no forzado, vas encontrando la diferencia, y cambias el sentido del giro, y seguís buscando, inhalar cuando el pecho se abre, exhalar cuando los codos se quieran juntar por delante. Una secuencia más, para ahora tratar de acercar las muñecas atrás de la nuca, llevar los codos al cielo, estira profundo, perdón, inhala profundo, estira la zona del tórax, del pecho, cuello flojito, exhalas y lentamente por los costados, vas bajando codos, brazos, quédate un momento si querés, manos al piso o a las piernas, observa la sensación en tu cuerpo, en la parte alta, respira profundo, exhalas y necesitabas con un sonido, y te cambias luego de posición, si tenían un medio loto, deshármenlo con cuidado, nos vamos a sentar sobre talones, si es muy molesto, pueden permanecer sentadas con piernas cruzadas, manos van a estar relajadas luego sobre las piernas, y el movimiento va a ser como el que hacemos en la tobaca, en cuatro apoyos, pero acá, pensá en inhalar, y subir el pecho, y al exhalar, en hundir el hombrión en la columna, y llevar el esternón hacia la columna, y relajar la cabeza, algo que sea molesto, seguílo a tu ritmo, inhalás, y exhalás, intentá también sentir que se mueve la pelvis, si se mueve la pelvis, podés percibir los isquiones, como van deslizándose, desde los talones hacia atrás y hacia adelante, que sea bien de encontrar la movilidad entre tus vértebras, importante para el yoga, mantener la columna flexible, para que fluya la energía, pero que esa movilidad no sea forzada, que pueda ser desde la intención de la respiración, eso, una vez más, y luego descansá sobre tus talones, espalda alargada, sentir la sensación en la pelvis, espalda baja, costillas, hombros y pecho, y ahora lleva las manos hacia el piso, vas a pasar por posición de cuatro apoyos, vas a ir desde ahí a llevar otra vez glúteos a talones, y vas a empezar un movimiento de a poquito, vas a también encontrar tu manera de hacerlo, vas con el pecho cerquita del suelo, los codos se doblan, y luego empujá el piso con tus brazos, para ir a la cobra, que puede ser muy chiquitita, y vamos a alternar la posición anterior, niño, glúteos a talones, y luego inhalando, vas buscando tu fuerza de brazos, y flexibilidad de la columna, para ir a la cobra, seguílo suave, eso, los codos se pueden doblar hacia afuera, pero ojo con la sensación en los hombros, o puede ser algo más parecido cuando se echa tu ranga, según tu fuerza y flexibilidad, espalda, de hombros, eso, super bien, una vez más, y en la cobra nos quedamos, la pelvis queda siempre apoyada en la cobra, los empeinos empujan un poquito el piso, los hombros lejos de las orejas, inhala y exhala profundo, y luego vas de a poquito bajando, a construir la efigie, que son los antebrazos apoyados en el suelo, acá haces la misma acción, empujas con los empeines, el pubis y los codos del piso, para elevar el esternón, y ahora, abiertos o cerrados los ojos, vos elegís lo que no te maree, vas a decir como que no, hacia un lado y hacia el otro, desde las cervicales, al centro, inhalas, exhalas rotas, sin forzarlo, mandíbula suelta, si te acuerdas hacia que lado empezaste el movimiento, terminas la próxima vez que gires hacia el lado contrario, y luego vas a hacer la postura del cocodrilo, que es un descanso, los codos se van a ir hacia afuera, las manos una sobre la otra, la frente hacia las manos, chequea la sensación, espalda alta, cuello y cabeza, hace una respiración más, y luego haces una transición, para apoyar las manos al piso, pasas por cuatro apoyos, metes deditos de los pies, y te vas a perro boca abajo, a desprezarte, una pierna se estira, la otra se doble, si además querés mover la columna, hacia los costados, las caderas, o sea, movimiento libre, es el mejor perro boca abajo de tu vida, es desprezarte un poquito ahí, y ahora vas a ir de a poco, trasladándote, tratando de llevar pie derecho, por fuera de la mano derecha, de la rodilla izquierda al piso, así que el brazo derecho, quedó por dentro, de la pierna derecha, cuida en el apoyo de la rodilla, que no sea molesto, quedás afirmada en tu mano izquierda, rotás tu columna, elevás brazo derecho hacia arriba, quédate en esa posición, busca ir rotando la columna, tal vez el pecho logres llegar cada vez, más cerquita del techo, y ahora afirmate en la posición de la espalda, de los brazos, y el mismo movimiento que hacíamos en la finge del cuello, mirás hacia arriba, rotás, y mirás a la mano izquierda, mirás a la mano derecha, y cuida que el cuello se mantenga largo a sus cuatro costados, para que sea un movimiento seguro para tus cervicales, eso. Súper bien, una vez más, y luego ya quedás, con la mirada hacia abajo, apoyás mano derecha por dentro del pie derecho, y vas a perro boca abajo, o a cuatro apoyos, vos elegís. Sentí un lado y el otro, hombros, collo, columna, caderas, y ahora vas al otro lado, avanzás pie izquierdo por fuera de la mano izquierda, rodilla derecha al piso, quedate afirmada en tu mano derecha, rotá la espalda al pecho, y por eso se eleva tu brazo, quedate ahí un momento, llega a la posición, encontra tu equilibrio, trata de si podés, rotar columna, que el pecho se acerque más y más hacia el cielo, y ahora empezá el movimiento, lento, mirá hacia la mano izquierda, exhalás, mirá hacia la mano derecha, mirá que la cabeza no caiga, es un movimiento, de todas las vértebras verticales, alineadas en su eje, fuerza, mirá que está bueno hacer con el cuello, no extensión, es la capacidad de soportar con tu cuello, el peso de tu cráneo, eso es, un ciclo más, y luego quedás con la mirada hacia abajo, afirmás otra vez como a la izquierda, el piso, uno o varios movimientos, perro boca abajo, cuatro apoyos, observate, al llegar a esa postura simétrica, las sensaciones en ambos lados, y ahora te vas con las rodillas al piso, y te sentás nuevamente con glúteos a talones, y vamos a intentar, hacer doble cruce de los brazos, apoyadas en el suelo, para algunas tal vez sea mucho, y no logren llegar con la frente al piso, en ese caso si tienen un bloque, pueden usar un hermancito para apoyar la frente, si les estira mucho los hombros, el cuello, la espalda alta, hacen solo brazo derecho, y después cambian de lado, porque igualmente vamos a hacer cambio de lado, entonces las rodillas las pueden separar un poquito, para que sea cómodo, lo que queda apoyado en el suelo, son los dorsos de las manos, si van a hacer las dos, brazo derecho por abajo, izquierdo por arriba, frente al piso o a un soporte, y no solo queda el brazo derecho cruzado por abajo del cuerpo, y el izquierdo estirado hacia adelante, bien, nos quedamos, respira profundo, y en la medida que lo sientas seguro, que no pinchen los hombros, aflojate más, soltando el peso de tu cuerpo, es una postura intensa para ti, concéntrate en respirar, en exhalar largo, y en la medida que lo sientas seguro, y ahora a poquito, cambias el cruce, o si estabas en un solo brazo, pasas para que esté el izquierdo por abajo, y el derecho extendido, puede ser rediferente la sensación, así que vayan de a poquito, solo exijan al cuerpo aire a lo mismo, si están en un solo cruce, queda el izquierdo abajo, el derecho extendido hacia adelante, bien apoyada a la frente, hacia el piso, hacia un bloquecito, que estés cansado, el peso del cráneo, hacia un punto de apoyo, eso ayuda a liberar tensión, y nuevamente, una vez que le ajustaste, exhalas largo, y vuelve a aflojar, dos respiraciones más profundas, y luego preparas una salida a poquito, doblas un poco los codos, si estás en el doble cruce, y luego te llevas a sentarte sobre talones, pausa ahí un momentito, y observa la sensación, los hombros, el pecho, energía en la parte alta de la columna, en los brazos, en las manos, si lo necesitas, hacer algún movimiento, y desde ahí vamos a construir, para la próxima postura, me pongo espaldas, para que vean la posición de los pies, estamos ahí sentadas sobre talones, lo que vamos a hacer es, acercar las caderas hacia el lado derecho, y quedar la columna así como un poquito, chanfleada, podés quedar sentada, sobre el talón derecho, y luego, mano izquierda al piso, brazo derecho extendido hacia arriba, y en la exhalación te inclinas, pero dejas apoyada la cadera al lado derecho, y buscas dos direcciones opuestas, la cadera derecha hacia abajo, y el brazo derecho hacia arriba, y en la diagonal al lado izquierdo, si no es molesto, soltas el cuello, mirada hacia arriba, si no, mirada hacia abajo, una respiración más, para inhalar, brazo derecho hacia arriba, retornada a sentarte sobre talones, hace una respiración de pausa, ahí en el centro, sentir cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo, y después armás, para ir al otro lado, las caderas caen hacia el lado izquierdo, bien apoyada, cadera izquierda, mano derecha al piso, lejos, brazo izquierdo hacia arriba, y te estiras al exhalar, buscando esa oposición de dirección, la cadera izquierda cae, pero el brazo izquierdo se eleva y se estira, ajusta la posición de la cabeza, que puedas sostener cómodamente, mirada arriba, abajo, y eso es una respiración más, inhalas, más de poquito hacia arriba, volvés a sentarte sobre talones, pausa un momento, respira profundo, si ves que es necesario, hacer algún movimiento de hombros, cuello, columna, lo haces, la última posición, van a tener dos opciones, para alguna, puede ser más cómodo, mantenerse sobre talones, y tratar de llegar la frente al piso, o a un bloque, y tratamos de entrelazar las manos, y estirar los brazos, si ven que, intuyen que pueden, lo mismo, pero con las piernas cruzadas, o puede ser en un medio loto, buscando la frente al piso, brazos entrelazados, entrelazados, y extendidos, vamos a estar algunas respiraciones ahí, y luego cerramos la práctica, pueden probar, las dos cosas, si no llegan cómodas, con la frente al piso, se arriman, un balboncito, un bloquecito, manos entrelazadas, hombros rotados, frente apoyada, y te das un ratito de, estar, de aflojarte, si te cansas tirar los brazos, puedes dejarlos apoyados en la espalda, pero tratar de que no se te hundan los hombros, una postura que se llama, yoga mudra, es como un sello energético, vamos a hacer una respiración, salvo que lo encuentras forzado, inhala profundo ahí, exhalas, saca todo el aire, y retenea pulmones vacíos, si conoces, mulabanda, relajamos una banda, deja que entre el aire, y repetís una vez más, cuando exhales, lo haces lento, largo y profundo, sacas todo el aire de adentro, retención a pulmones vacío, trata de alargar, ahora todo lo que puedas, es el tiempo de retención, no te tengo que inhalar, lo haces suave, haces una respiración de transición, y luego ya a poquito, con cuidado, puede ser si te da la fuerza, subiendo con los brazos estirados, sino con las manos en el piso, y luego vas elevándote, vas a sentarte, la misma posición donde empezaste la práctica, manos sobre las rodillas, inicios y pulgares juntos, ojos cerrados, ajusta la postura, ajusta la postura, sintonizando, equilibrando, mente, cuerpo y respiración, haciendo la misma búsqueda que hacíamos al inicio, unos momentos, unos minutos, de meditación silenciosa, sostener tu concentración, puede ser en tu respiración, en tus sensaciones, entrenándote las cualidades de este momento, solo de este momento, siguiente. Foundation. Y ya está. Vibramos OM, luego YANTI. Exhalas. Inhalas para cantar. OM YANTI, YANTI, YANTI. YANTI, YANTI. YANTI, YANTI. OM, PAS, PAS, PAS. OM, PAS, PAS, PAS. OM, PAS, PAS. OM, PAS. OM, PAS, PAS. OM, PAS. OM, PAS. OM, PAS.